Llévame al lugar donde perdió Esta historia de persecución La llamada suena la traición La trinchera que se derrumbó Por la fuerza de mi rendición Minarquías en un país sin sol Minarquías en un país sin sol Mentiras, podridas palabras condensadas Mediocres, color ocre del reino animal Es el circo Es la historia de la humanidad Panidad Minarquías en un país sin sol La carencia Minarquías en un país sin sol Escondida cerca de tu mar Minarquías en un país sin sol Minarquías en un país sin sol Minarquías en un país sin sol Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video